Bienvenidos como siempre a www.circultotenis.com Estamos en vivo y en directo, cancha número 2 del Club Teléfonos Para vivir y sentir un nuevo partido En esta oportunidad vamos a ver las imágenes de Carlos Pepe Que está participando del abierto Roland Garros Séptima categoría, cuarto de final Enfrenta Rafael Uscanga 3-2 en el primer set Carlos quiere ganar el partido Y llevarse el pasaje a la semifinal del segundo Gran Eslam del año Partido entretenido como siempre y difícil Contra Rafael En la cancha número 2 del Club Teléfonos Algunas imprecisiones por parte de Rafael Responde Carlos Que de a poco quiere jugar como el independiente de Holland Compacto y ordenado Continuamos viendo las imágenes de Carlos Pepe A través de www.circultotenis.com El lunes comienza los dobles El lunes comienza los dobles De la cancha número 3 del Club Teléfonos De las diferentes series que tiene Circuito Tenis Para llevarte el mejor tenis de Buenos Aires Vos lo podés ver a través de www.circuitotenis.com Que weet ¿Cuál es el número 2 del Club El coeur? ¿A los hemisuar de dette de Colombia ¿Sabes? No, no, ustedes son muy cerca Porque... No, nada que yo me quedo pensando ¿Sabes? No, pero vamos a ver Porque hay los metros No, otra vez Un poco No, no Iguales, ¿no? Iguales, eh Gracias por ver el video.